Oración milagrosa a la Virgen de Satanudo para que desate cualquier nudo que genere ruina y que impida nuestra bendición económica. Queridos hermanos de Paz y Bien Music, hoy queremos orarle a la Madre del Cielo, a la Virgen Inmaculada, en su devoción de la Virgen de Satanudos. Una devoción, por cierto, muy querida por el Papa Francisco, la cual también vamos a dejarles aquí el link para que la puedan escuchar. Es una oración especial para desatar los ocho nudos que impiden todo tipo de bendición. Pero hoy en particular nos vamos a abocar a la bendición económica que tanto nos han pedido en nuestro canal. Por eso, te vamos a pedir que coloques aquí abajo la necesidad que tienes para reforzarla en nuestra cadena de intercesión y de oración. De igual forma, y si no lo has hecho aún, te suscribas y le des clic a la campanita para que de primera mano puedas saber cuando publiquemos un material evangelizador. Y vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Pon la mano en tu corazón y vas a decir esto tres veces, con mucha fe. De toda opresión en mi economía, desata los nudos, Virgen María. Otra vez, de toda opresión en mi economía, desata los nudos, Virgen María. Una última vez, de toda opresión en mi economía, desata los nudos, Virgen María. Bienaventurada sea por siempre la intercesión de María de Satanudo. Santísima María. Santísima María Inmaculada, tú que tienes corazón de madre y que a través de él supiste observar aquella incomodidad de falta que había en las bodas de Caná de Galilea cuando faltó el vino. Queremos pedirte hoy especialmente para que intercedas ante tu Hijo Jesús por la incomodidad que tenemos ante esta necesidad especial. Te pedimos, Virgen de Satanudos, que con tus manos inundadas de gracia, Clames por la liberación desde este momento de toda maldición de ruina, deudas impagadas, falta de empleo, de toda envidia, maldición que haya podido afectar nuestra economía. Desata todo maldición en la mente de cualquier persona que quiera interferir y que pueda obstaculizar la obtención de la bendición que tanto necesito. Madre Santa, desata la bendición de la providencia de la Santísima Trinidad. Madre Santa, desata la bendición de la buena noticia que tanto estoy esperando. Para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda iluminar y saber lo que está afectando nuestra economía, nuestra relación laboral, nuestro emprendimiento económico y que pueda estar afectando la prosperidad de nuestro hogar y de nuestra familia. Hoy pedimos a tu Hijo Jesucristo de Nazaret que nos selle con su preciosísima sangre nuestro discernimiento, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento y nuestro corazón. Que selle el espacio donde estamos haciendo esta oración, donde la están escuchando, que selle nuestros bienes materiales, espirituales, que selle el lugar donde laboramos, donde emprendemos, donde buscamos la comida y el sustento. Sella a toda esta gran familia de la comunidad de Paz y Bien Music. Sella a la persona que está realizando con nosotros en este momento esta oración. Mi Señor Jesús, bondadoso, misericordioso, sumérgenos en tu preciosísima sangre, para que nada les pueda afectar durante esta oración, ni nada les pueda afectar después de ella. Te pido, Virgen de Satanón, Madre Inmaculada, que intercedas desde este mismo momento, para que desates ese nudo de opresión económica, de ruina, y que con tus oraciones y clamor ante tu hijo, surja el gran milagro, que es abrir el portal de bendición, que tanto necesito y necesita mi familia. Señor Jesús, hoy nos abandonamos completamente a ti, para que generes en nosotros ese gran milagro. Hoy nos abandonamos completamente a ti, Virgen de Satanón, con ese amor de madre, porque tu gracia es aquella que puede desatar lo que el enemigo tiene atado. Esa deuda que nos tiene amarrados y aferrados para no prosperar, esa decisión que está en la mente de otra persona, que no permita que fluya el emprendimiento que necesito tener, que fluya el ambiente laboral donde estoy en este momento. A ti, Virgen Inmaculada, que el enemigo jamás supo enredarte en confusiones, te pido que desde ahora mismo intercedas ante Dios, Padre Todopoderoso, y que desenredes, Madre Santísima, todo lo que está enredado, todo lo que el enemigo ha complicado para que se me otorgue el contrato, el crédito que necesito, esa venta que necesito lograr para desarrollar el bienestar financiero en mi vida. Hoy me dispongo a hacer esta oración con absoluta fe y entrega, por ocho días seguidos, sin desesperarme, sabiendo que la ayuda ya viene en camino, sabiendo que María Inmaculada, María de Satanudos, es la que ya empezó a interceder y a desatar todo lo que nos está impidiendo la providencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma tú esta oración, apodérate de cada palabra que voy a decir, para que sean las perfectas, correctas e irrevocables, para que el milagro de la bendición financiera pueda abrirse en los meses que han de venir. Nos unimos en este momento a todas las oraciones de los santos y santas de Dios, al clamor de los ángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, para que nos libren de cualquier confusión, cualquier error y poder hallar todas las cosas necesarias que tengamos que hacer, para poder desenredar el nudo de la ruina económica. Decimos nuevamente, de toda opresión en mi economía, desata los nudos Virgen María. Espíritu Santo, envía todos los dones que necesitamos para cumplir el proyecto de Dios, el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Llena con tu presencia nuestro lugar donde laboramos o donde queremos laborar, en nuestras empresas, nuestros emprendimientos, que estemos cubiertos con tu fuego abrazador, colocamos a los santos arcángeles por el norte, sur, este y oeste, que custodien todo lo que hacemos para alcanzar la providencia de la Santísima Trinidad. Hazte dueño, Espíritu Santo. Paseate por aquí. Toma el dominio de nuestro lugar de trabajo, el lugar donde emprendemos, donde vendemos muchos productos. Toma dominio y posesión de nuestros hogares. Toma dominio y posesión en el lugar donde estoy haciendo esta oración. Toma dominio y posesión en el lugar donde quiero trabajar, en donde quiero obtener esta bendición. Virgen de Satanón, hoy especialmente te pido, pasa y ponte al frente y pisa con tu gracia a la serpiente. Haz que tu gracia saque de este lugar todo lo que a Dios no le pertenece. Haz que el Señor venga e inunde con su presencia cada esquina, cada rincón del lugar donde trabajo y que con su presencia se liberen todas las ataduras a las que podamos estar sometidos, a las que podamos estar atados y que no nos permiten liberarnos de cualquier tipo de ruina. Ahora levanta tus manos y di con fe Recibo tu promesa, Señor la que dice en Jeremías, capítulo 29, versículo 11 Yo conozco los planes que tienes para mí planes de bienestar y no de calamidad que nos vas a dar un fruto y una esperanza. Me pones al frente pues soy cabeza y no cola y mi vida está hecha para prosperar y ayudar a los demás. Hoy con las manos levantadas en victoria Digo en fe que sé que se han desatado esos nudos que oprimían esos nudos que enredaban esos nudos que trancaban mi prosperidad. De toda opresión en mi economía hoy desata los nudos Virgen María. Gracias Virgen Inmaculada Virgen de Satanudo porque estás convirtiendo mi agua en vino. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.